Y ahora Nos preparamos para escuchar A la terapeuta ocupacional Juanita Rojas Castro Que nos presentará el tema El juego y los sentidos Actores principales en el desarrollo Y en el aprendizaje Aprender el mundo A través de los sentidos y el juego Constituye una base física Y emocional para toda la vida Integración sensorial Y juego Un tejido único que abriga las semillas Del aprendizaje Juanita es terapeuta ocupacional Experta en integración certificada Por la Corporación Chilena De integración sensorial En la asociación Junto con University of Southern California Department of Occupational Science and Therapy And Western Psychological Services De los Estados Unidos Con años de experiencia En consulta Ha observado Y ha orientado a padres Y terapeutas ocupacionales Ha desarrollado su carrera En el Hospital Roberto del Río En escuelas especiales Como COSENDE Y Escuela Diferencial De Número 92 Ha dictado múltiples charlas Y cursos Sobre integración sensorial En diferentes colegios de Santiago Así como también Ha ejercido la docencia En el curso Teoría del tratamiento De IS En la Corporación Chilena De integración sensorial Ha escrito artículos En revistas de neurociencias Y educación Como Calpe y Avila Ha dictado seminarios Y conferencias Junto a la reconocida Neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes Ahora los dejo Con Juanita Un aplauso para ella Bueno, primero que nada Buenas tardes Y decir que Estoy muy contenta Muy contenta Porque una de las cosas Que me fascina Me encanta Me apasiona Y me ha apasionado siempre Son los niños Trabajar con niños Y un día Por esas cosas Del destino Bueno, el destino En realidad me ha hecho Trabajar siempre Con educadoras Y me encanta Poder transmitir Lo que yo sé Si es que puede ser Como un granito de arena Al trabajo maravilloso Que ustedes hacen Siempre he trabajado En equipo Con educadores Y con otros profesionales Pero mucho con educadores Bueno Mi tema Es bastante Es bastante Lo que quiero decirles Voy a tratar de ir rápido Pero me quiero tomar Mis 50 minutos Para hablar De integración sensorial Y juego Porque son Una pareja Indivisible ¿Ya? De esas A la antigua La verdad es que Han estado siempre Desde que el ser humano Está en la tierra Y desde antes Descubrí hace poco Maravillada también De que los niños Homínidos Algunos de ustedes Deben haber oído Esa noticia Dos millones Atrás En la China Descubrieron O sea Descubrieron Que hace dos millones De años En la China Habían Piecitas De piedra Chiquititas En un patio Que se supone Que era un patio De juegos Para niños Homínidos Es decir El juego Está Imagínense O sea Yo creo que Desde que Tal vez desde antes Desde ese Los animales juegan ¿No? Pero los homínidos Son los primates Más evolucionados Antecesores Al ser humano Actual Y eso me emocionó De verdad Ver esa noticia Bueno Yo elegí Esta diapo Porque ustedes ven Que los niños Están jugando Y el juego Cuando es Intrínsecamente Motivado Va de la mano De la alegría De la felicidad Por lo tanto Ahí hay Se está liberando Dopamina Un neurotrófico Entonces Me encanta Esa diapo Además que está Porque la idea Es que yo A ustedes les entregue Por lo menos Un vistazo general De herramientas O una mirada Para que ustedes puedan Esto Tratar de Ver si pueden aplicar Algo En el aula Esa es la idea En el colegio ¿Ya? Bueno Jugar a tiempo ¿Ya? Es un precioso abono Bueno, yo además Escribo poesía Sobre el terreno Desde el cual Brotarán las semillas Del aprendizaje De la motricidad ¿Ya? De la creatividad Y la conducta Socioemocional Bueno Se ha escrito Mucho sobre juego Yo con esto No estoy diciendo Nada nuevo De todo lo que El niño desarrolla A través del juego El juego Porque sí El juego Porque yo aquí Voy a hablar Más que nada Del juego Al servicio Del desarrollo Pero es fascinante Meterse en el mundo Del juego Por jugar Del juego Que incluso nosotros Los adultos Hacemos muchas actividades Que nosotros hacemos Placenteras Tienen todas las características Y las vivimos Como una experiencia De juego ¿Ya? Como les decía Juego Integración sensorial He confirmado Y comprobado Cada vez más A través de Muchos años Que tengo trabajando Que no se pueden Separar Y no se van a separar Acá tenemos Una diapo Donde Yo voy a tratar De ir enlazando Con lo que quiero Que les quede claro De integración sensorial Porque hay gente aquí Algunos que no han asistido A algún curso Que sea específicamente De integración sensorial ¿Ya? Acá tenemos Una diapo Donde Los primeros chicos Están caminando Sobre un tronquito ¿Ah? Están En posición Erecta O sea Están en extensión Contra la gravedad Por lo tanto Están haciendo Equilibrio Por lo tanto Ahí ¿Qué sistema sensorial Fundamentalmente Están usando? Vestibular Que después me voy a detener En eso Propioceptivo Porque tienen que calcular Muy bien Cada pasito Tienen que calcular Una distancia precisa Para no caerse Por supuesto Que el visual también Acá Están jugando A las palmas Donde Hay mucho De tacto Pero además Hay mucho Planeamiento Motor Mucha praxis Que es El planeamiento Motor Se dice que es El producto final Cuando hay una buena Integración sensorial Acá Están en el suelo Rodando De nuevo Vestibular Propioceptivo Y tactil ¿Por qué? Porque hay movimiento En el movimiento Rotatorio En el suelo Aquí Están caminando Haciendo equilibrio Y además Un pie primero El otro pie primero Mucho equilibrio Aquí están usando Mucha coordinación bilateral Por lo tanto También El sistema vestibular Ahí tiene que estar Muy bien integrado Para que estos chicos Que se ven Más o menos De siete años Estén haciendo Esa actividad Entonces están jugando Pero para poder jugar Y hacer todas Esas conductas Primero Tuvo que Digamos Haber un buen Procesamiento sensorial Una buena integración De los distintos Estímulos sensoriales ¿Ya? Porque también A veces ocurre Que esto no se da Como esperábamos Pero yo no voy a hablar Mucho acerca De los desórdenes Ni las difunciones De integración sensorial Porque no es Este el objetivo De este seminario Pero me da la impresión Que en todos estos chicos La integración sensorial Ha ocurrido De manera Sin mayores contratiempos El concepto De integración sensorial De la doctora Giners Que es la Ideadora De esta teoría Una terapeuta Ocupacional Norteamericana Que ya falleció Que empezó Su trabajo Con niños Con trastorno Aprendizaje Después se fue Dando cuenta Que muchos de estos niños Tenían bastantes dificultades A nivel de coordinación Equilibrio Y empezó a investigar Y llegó a idear Esta teoría De integración sensorial La teoría y práctica ¿No? Entonces Es la organización E interpretación De información sensorial En el cerebro ¿Ya? A través de Bueno Y se refleja a través De una conducta motora Adaptativa Conducta motora Y también Socioemocional Adecuada Adaptativa Y patrones de aprendizaje Y conducta adecuados Y esta es otra Más sencilla Pero que también Dice mucho De lo que es La integración sensorial Organización De la sensación En el sistema nervioso central Para ser usadas En la vida diaria Porque no solo Lo van a usar Los niños en el juego En este momento Ustedes están Necesitan mucha Información sensorial Para estar sentados Yo veo que nadie Está echado Hacia adelante Me da la impresión Que todos están Aunque tienen un apoyo atrás Pero están con extensión Contra la gravedad Están usando vestibular Están usando lápiz Algunos mirando el celular Usando los deditos En el celular Por lo tanto Están usando Tactil y proprioceptivo Si lo hacen suavecito Si alguien mueve una hoja Para que yo no me dé cuenta Y me distraiga Están graduando El movimiento La presión Sobre la hoja Por lo tanto Requieren proprioceptivo Y tactil Entonces Yo misma Para sostener Este micrófono De alguna manera Mi sistema proprioceptivo Me informó A nivel subconsciente Cuántas fuerzas Debía ocupar Porque no es muy liviano ¿Cómo percibimos El medio ambiente Externo e interno? Fundamentalmente Me voy a referir Por supuesto Al externo ¿Ya? Como les decía En este momento Todos nosotros Estamos sometidos A distintos estímulos Sensoriales Si ponemos atención Hay un ruidito De fondo Podemos sentir Algunos aromas ¿Ya? En fin El tacto Si estamos Cuando nos han hecho Estos ejercicios De yoga En fin Entonces Yo siempre les digo A los papás La consulta Cuando me preguntan ¿Pero qué es esto La integración sensorial Juanita? Yo les digo Les voy a hablar De manera muy simple Los músculos Y los huesos No se mueven Si no tienen Estos cablecitos Que son los nervios A través de los cuales Viaja toda esta información sensorial Que se procesa A nivel del sistema nervioso central Como decía Rosana Todo llega a tálamo De ahí Se deriva A la corteza Se procesa Y se devuelve Cuando todo esto ocurre Como debiera ser Se devuelve En respuestas Adecuadas O adaptativas Al estímulo ¿Ya? O sea Si me tocan No doy un manotazo Si no es que puedo preguntar ¿Qué pasa? O reacciono Pero si doy un manotazo Porque me tocaron No respondí De manera muy adecuada Si voy caminando Y me tropiezo A cada rato Algo está pasando Con mi sistema vestibular Y propioceptivo Que no calculo ¿Ya? Bueno Y para que ocurra Todo este proceso Maravilloso A nivel del sistema nervioso central Por supuesto Que tenemos Digamos Hay compleja Proceso muy complejo Entre ellos Modulación Regulación ¿Ya? Y bueno Eso Vamos a A seguir a la otra Acá ¿Cuáles son los sistemas Más importantes En esta teoría? Si bien todos Conocemos Cinco sistemas Pero nosotros Hablamos de siete ¿Por qué? Porque agregamos El vestibular Y el propioceptivo ¿Ok? ¿Por qué son los más Importantes en esta teoría? Porque son los primeros En madurar Lamentablemente Por el tiempo No me puedo Detener En toda la cosa Como de Evolutiva ¿No? Pero son los primeros A madurar De hecho Desde que el niño Está inútero Ya está sintiendo Movimiento ¿No? Hay algunos sistemas Que están prácticamente Casi maduros Al momento De nacer Y siguen Su evolución Y su desarrollo Durante los primeros Siete años De vida ¿No? Porque ejercen Además Una amplia Influencia Sobre la organización De la conducta El aprendizaje Y las emociones Entonces Claro Podríamos decir ¿Pero qué puede Tener que ver Por ejemplo El vestibular Con el aprendizaje Académico? Mucho más De lo que ustedes Creen Si no fuera Por el vestibular No podríamos Cruzar línea media No podríamos Sería mucho más Difícil La lateralización El usar Una mano dominante Y la otra Como asistente Hacer la coordinación De los dos lados Del cuerpo En una clase De educación física En fin Y también Influye En todo lo que son Los movimientos oculares Por lo tanto Cuando el vestibular No está funcionando bien Muchas veces A los chicos Les cuesta Copiar Desde la pizarra Al cuaderno No porque hay Un problema visual A veces porque hay Un problema vestibular Bueno Además Influyen En la interpretación De información visual Y auditiva Porque hay conexiones A nivel del sistema nervioso Y son cruciales En el desarrollo Motor grueso Y fino A medida que yo vaya Desarrollando Las distintas diapos Les va a ir quedando Todo más claro Ahora ¿Cómo se desarrolla La integración sensorial? La integración sensorial A través de las actividades Propias De la infancia La exploración Sobre todo Y el juego El contacto Con otros chicos La socialización Pero mucho Mucho Sobre la exploración Espontánea Y a través Del juego Espontáneo El juego Motivado Intrínsecamente Esto que El segundo párrafo Aquí es maravilloso Existe una tendencia Intrínseca Es innata Hacia la búsqueda De actividades Que promuevan El desarrollo Del cerebro El niño Busca aquellas Sensaciones Que su cerebro Necesita Y que activen Nuevos procesos Neuronales Y Como les decía Dentro de las actividades El juego Es un poderoso Neurotrófico ¿Por qué? Porque a través Del juego Si el niño Está jugando Por jugar O a veces Aunque sea un juego Medianamente dirigido Y lo está pasando bien Está liberando dopamina Por lo tanto Estamos estimulando La exploración La creatividad El incursionar El experimentar Acá entonces Tenemos un ejemplo A mí me fascina Ir a las plazas O ver a los niños Simplemente jugando Aunque sea en su casa Observar Cómo juegan los niños Cuando juegan Por jugar Aquí Tenemos este video Es una plaza Me encanta Que ahora las plazas En Chile Están Por eso Han como Implementado Bastantes plazas Nuevas Bueno Esta es una plaza En provincia Esos chicos Por ejemplo Ustedes Ustedes Van viendo el video Yo solamente Les quiero hablar Un poquito De lo sensorial Que está ocurriendo Por ejemplo Ahí está haciendo Flexión Contra gravedad El niño Tiene que sujetarse Por lo tanto Está usando fuerza Está usando Propioceptivo Está girando Si está dando Estímulo angular O rotatorio Vestibular Porque el sistema Vestibular En forma de movimientos Rotatorios Los tres planos Del espacio Y además lineales Verticales Y horizontales Está usando fuerza Está usando el proprioceptivo Para impulsarse Entonces yo digo Siempre es muy importante Observar lo motor Pero darle a lectura En sensorial ¿Qué está pasando A nivel de lo sensorial Para que el niño Puede hacer eso? ¿O qué está pasando Para que el niño No pueda Cuando quiere hacerlo Y no puede Y es torpe Por ejemplo Y se cae Y no le resulta Saltar O le da terror Del columpio Este chico Bueno Ahí se está dando También mucho Vestibular lineal Y proprioceptivo Porque está chocando Con fuerza Sobre la cama elástica Otros están usando Praxis Coordinación bilateral Al andar en esos carritos Vestibular de nuevo Lineal Y algo angular Con este movimiento Así medio curvo Entonces claro Los papás Pueden decir Muchas veces Pero el niño Está jugando Solamente ¿Qué hace? O hay papás Que han dicho En la consulta De la Juanita Poco sí Después les queda claro Que no Pero van a jugar Pero si pudiéramos ver Todo lo que está ocurriendo A nivel de sistema nervioso En ese niño Todo lo que está Todo lo que está sembrando Digo ya Las semillas sensoriales Que está sembrando Para que cuando broten Ese niño Pueda prestar atención En clase Pueda tener Una mano definida Pueda saltar En un pie Pueda hacer La secuencia Y los movimientos Precisos Y preciosos Para lograr Escribir Que es Praxis Bueno, aquí lo bueno Es que además Los papás Están Están Pero no están Y eso también Es bueno Cada vez se juega Menos en los espacios Públicos Ha disminuido Bastante El juego libre El juego en las plazas Aquí los niños Están jugando Están haciendo Lo que ellos quieren Ellos tienen el control Lo cual es muy importante También para el desarrollo Acá hay un chico Que salta Mucho 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 No sé si va a aparecer Que yo digo Yo como terapeuta Digo a este niño Seguramente Si yo evalúo Como tiene la motricidad Fina No está buena Porque se da Demasiado Propioceptivo Es un niño Que necesita Mucho Esa información Porque le hace falta Acuérdese Lo que decía Al principio Hay una tendencia Innata El niño Va a tender A buscar Aquella sensación Que su cerebro Necesita Para crear Nuevos patrones Neuronales Esto es maravilloso Como los niños Solo se ponen Desafíos Estos ya son Más grandes Y se fijan Que ellos Solo buscaron Caminar Por ese bordecito De la plaza Nadie los dirige Pero ellos se pusieron Ese desafío Y es precioso Toda la coordinación Que van haciendo A la vez Ahí hay un desafío También Rosana Hablaba de eso Ellos se pusieron Un desafío Pero es un desafío Alcanzable Por lo tanto Cada respuesta Adaptativa Ahí ellos se pusieron Un desafío Lo lograron Por lo tanto Hubo una respuesta Adaptativa Yo puedo decir Desde afuera Que ahí entonces Hubo integración Sensorial Y cuando hay Una respuesta Adaptativa Y hay integración Sensorial El niño Y su cerebro Quedan preparados Para un desafío Un poquito mayor Entonces nosotros Trabajamos mucho En la consulta Con desafíos Alcanzables Ahora Les hablé un poquito Del concepto De integración Sensorial Ahora ¿Qué es el juego? A mí El juego Bueno Se puede tomar Desde muchas disciplinas ¿No? Es un tema Multidisciplinario Pero yo me quedo Con esta Esta definición Que me encanta Que es de mi maestra Integración Sensorial Que es en Imperatore Voy muy rápido Voy bien Ya Que dice Que es un estado De encantamiento Que implica Placer E imaginación Llevados A la acción Al hacer Me encanta Que lleve La palabra Placer Porque si nosotros Vemos Cuando vemos A los niños Más felices ¿Qué es lo que Más desean Los niños Jugar? ¿Por qué? Porque lo pasan Bien Porque están Sembrando Esas semillas Para su desarrollo ¿Ah? Por eso además Nunca se quieren Ir de mi consulta O de cualquier consulta Donde haya mucho juego No es porque sea yo Y sobre todo En estos tiempos Que los niños Cada vez juegan menos Hay niños Que la mamá Me dicen Juanita No quiso Estaba invitada A un cumpleaños Dijo No Yo quiero ir Donde Juanita Porque la consulta Lo pasan muy bien Ahora Yo tengo la fortuna De trabajar En esta Con esta Línea De integración Sensorial Porque también Uno de los requisitos Que está Escrito Digamos En la teoría Por Ginés Dice que en esta Terapia Niño y terapeuta Lo deben pasar bien Y yo lo paso muy bien En la terapia Vuelvo a ser niña Bueno El juego Como actividad primaria Está centrado En el proceso Y no en el producto El niño juega Por jugar El niño no tiene Un objetivo Una meta extrínseca El niño juega Por jugar Él tiene el control Esto también Lo dice Maturana De una manera Muy hermosa Humberto Maturana Dice que el niño Que está en un proceso Biológico de desarrollo Necesita hacer actividades Que tienen significado Porque sí No más No con un objetivo externo No por una meta No por un propósito Ahora Aquí hay otro video Estos son unos chiquitos Que yo me enamoré De ellos No son chilenos Porque no me toca Lamentablemente Ver muchos niños Como estos niños Yo les voy a decir Después por qué Son mellizos Aunque no se parecen Vinieron de visita Chile Esto es una placita Que está cerca de mi casa Y yo los llevé Ellos no son de Buenos Aires Son de San Juan Ellos se están poniendo desafíos En el rojo no Iban a cumplir siete años Entonces De nuevo Si yo les digo Vean lo motor Pero lean en sensorial Estos niños están jugando Lo están pasando bien Se están poniendo desafíos Están usando integración sensorial Están logrando En algunos momentos Respuestas adaptativas En otras no Pero lo intentan Lo siguen intentando Les encantó Les encantó Se fijan que no hay grandes cosas En la plaza Pero ellos estaban fascinados Bueno en otro lado Habían otro juego Ahora ¿Por qué les digo Que yo me enamoré De estos niñitos? Estuvieron en mi casa Después yo estuve en su casa Tienen siete años Nunca los vi con un tablet En su casa hay tablet Tienen televisor en su pieza La ven muy poco Leen cualquier cantidad Juegan mucho Mucho A todo Y Yo les pregunté A los papás ¿A qué hora salen del colegio? Creo que doce y media O una Y estaban en primera preparatoria Llegan a su casa Los vi a hacer tareas con su mamá Unas tareas cortitas Y toda la tarde ¿Para qué? Para jugar Para jugar Que es lo que yo creo Que los de 50 para abajo Tal vez hicimos Antes no existía La jornada completa ¿No? Entonces No quiere decir Que no usen las tablets Ni el televisor Lo hacen Pero juegan mucho Con juguetes Porque si es otra cosa Yo les pregunto a mi mamá En la consulta ¿Qué juegos le tienes en la casa? Hay encaje Típico No juguetes Le digo juguetes Y cuando les enseño a jugar Jugar con juguetes Le digo tacitas Muñequitas Camitas Autos Juguetes No juegos didácticos Bueno Acá No puedo no hablar Así aunque sea general Del juego Del juego El juego Como actividad primaria Que no es Necesalmente el tema De Características del juego Algunas ¿Ah? Entonces Primero que nada Placentero Intrínseco O sea Motivado intrínsecamente Nosotros en mi terapia Decimos también El niño Seguimos la motivación Intrínseca del niño Si el niño Quiere usar columpio Le pongo columpio Pero distintos columpios ¿No? Y además Dentro de ese columpio Por supuesto Que no es la idea Que el niño Solamente se esté balanceando Yo les digo Con así Con el lado del humor ¿Tú crees que este es una plaza? No, Juanita Bueno Si tú te quieres columpiar Así solo por columpiarte Ni un problema En la plaza Mi amor Pero acá Tú te vas a columpiar Pero además Mira Mientras te columpia Puedes lanzar Dardos Por ejemplo A ese Tiro al blanco Que está ahí Entonces le vamos poniendo desafío A esa Le estamos dando A lo sensorial Pero con una Con un desafío Con un Pidiendo una respuesta adaptativa ¿Ya? Espontáneo Surge Surge naturalmente ¿No? Creativo El niño Normalmente Va en el camino Mientras juega Durante el proceso Va creando Se va A veces va cambiando Varía el juego No siempre es igual Implica Implica actividad física y mental También Una de las características Del juego Como actividad primaria Es la libertad ¿Ya? Y está embarcado En su propio tiempo Los niños cuando están jugando Lo están pasando bien Para ellos No hay tiempo ¿Ya? Y como les decía El niño puede variar De repente No sé Puede ser él El superhéroe Y después puede ser No sé El caballito Y cambia de rumbo ¿Ah? Otra cosa muy linda Que se dice Respecto al juego Es que el juego Hay una paradoja No tiene función El niño juega por jugar Pero sin embargo La paradoja Es que sí la tiene Porque al jugar El niño Está desarrollando Muchas habilidades Que va a necesitar Para su Para su aprendizaje Y para su Desarrollo Valga la redundancia Ahora El juego Como medio Para facilitar El desarrollo Esto es General Y se los puse Porque es importante Algo que ustedes Pueden observar En la sala de clase Solamente se observan A los niños jugar De manera espontánea Pueden observar Algunas de estas cosas La organización De conducta ¿Es desordenado el niño? ¿Tiene un plan de acción? ¿Tiene ideación? El procesamiento sensorial Hay algunos juegos Que rechaza Ciertas sensaciones Que evita No quiere jugar Con tierra ¿Por qué? O busca mucho la tierra Busca mucho tocar Lo sensorial Se mueve mucho Si se mueve mucho ¿Cómo se mueve? Gira mucho Rueda Salta Praxis Ahí podemos ver Como les decía Ideación Tiene distintas ideas Tiene un plan de acción Después organiza Motoramente Su cuerpo De acuerdo a ese plan de acción Y finalmente ejecuta De manera adecuada Porque cuando hablamos De praxis Nosotros decimos Que para nosotros Praxis tiene tres aspectos Ideación Que es tener El plan de acción Es cognición Planeamiento motor Y finalmente La ejecución Que es lo que vemos Es lo visible Entonces muchas veces Se confunde ejecución Con planeamiento motor Planeamiento motor Implica organización De Es una secuencia De movimientos En un tiempo Y en un espacio Para lograr un objetivo Ahora Podemos observar La interacción social El aspecto emocional Si el niño lo está pasando bien Si lo pasa mal Si hay cosas que Que lo irritan La comunicación El manejo De juguetes Y materiales Y conductas Desadaptativas Esto se puede observar Simplemente Ustedes pueden poner Unos chiquitos Con juego Cualquier juguete En la sala de clase Y dedicarse a observar Y pueden ver aspectos En cada uno Distintos aspectos En cada niño Ahora El juego Un tejido Que abriga Las semillas Del aprendizaje Esto Voy a hablar Un poco Hay un Va bien detallado Los apuntes Así que lo que viene Después Si quieren Anotan algo Pero lo hice Bastante detallado Los apuntes Yo voy a hablar Solo de seis Factores Sensoriomotrices Por el tiempo Son nueve Pero creo que Los apuntes Van los nueve ¿Ya? Componentes Sensoriomotrices Que influyen En el aprendizaje Y en la conducta Socioemocional ¿Ya? Problemas En el aula Que podemos ver Asociados A estos componentes Y juegos Que los desarrollan Y estimulen Juegos Que ustedes Pueden aplicar E implementar En la sala De clase O en el recreo Yo le decía Hoy día A mi hija Que ganas De empezar La revolución Del juego Me encantaría Decir Por ejemplo Hagamos aulas Revolucionarias Nuevas aulas O nuevos colegios Donde simplemente Otros juegos Para los niños Donde recuperemos El juego Que se ha ido Perdiendo Producto Bueno Ese es otro tema Muy Muy Profundo De conversar Y de estudiar Producto De Se le da Mucha importancia A todo lo que Es el desarrollo Cognitivo A la competitividad Los niños Están muchas horas En el colegio Sentado Llegan a la casa A hacer tarea Por lo tanto ¿A qué hora son niños? ¿A qué hora soy niño? Me encantó eso Así es Bueno Entonces Para ir hablando De los factores Sensoriomotrices Voy a ir Como encadenándolos Amarrándolos Al sistema vestibular Que es responsable De ese componente Sensoriomotriz Voy a hablar Voy a empezar Por el sistema Estrella Que es el vestibular ¿Por qué? Porque es un sistema Se dice Multimodal Porque a nivel Del sistema Nervioso central Ustedes no se imaginan Todas las conexiones Que hace Con otras estructuras Por lo tanto Influye En muchos Aspectos Del desarrollo Bueno El sistema Vestibular Procesa información Acerca de movimientos Del cuerpo En el espacio Cambios En relación A la fuerza De gravedad Y movimientos De la cabeza En el espacio Cada vez que yo Hago así O así El vestibular Me lo está Informando Por eso Muchas veces Los niños Cuando les lavamos El pelo Y echan la cabecita Hacia atrás Algunos se aterran Porque son Hipersensibles A lo vestibular Y como les decía En forma de movimiento Rotatorio Los tres planos Del espacio Y también O sea Y lineales Y verticales No puedo hablar De los receptores En este momento Porque no me da el tiempo Pero son los canales Hemicirculares El lutrículo Y el sáculo Que los pueden pedir Al agulidroanatomía Entonces Este video Es maravilloso Les voy a mostrar Otros mellizos Casualmente Este video Los que voy a mostrar Son puros mellizos Estos son unos mellizos Que yo creo Que uno de ellos Es hiporresponsivo En lo vestibular El otro no Son chiquititos No deben tener Tal vez Más de un año O menos Porque están compañales Están subiendo Se están dando Información vestibular Están usando Propioceptivo Para agarrarse Uno llegó más rápido Uno llegó más rápido Miren Miren El que llegó más rápido Miren Se tiró más rápido Y se dio una vuelta Cero Cero noción de riesgo Miren este Y el otro lo anima Lo anima Se hace leso Trata de Quiere fugarse Pobrecito Pobrecito Lo logró Y se fijan Que la vuelta No fue tan fluida Son mellizos Pero lo vestibular Ahí no está igual En ambos Puede ser Que uno de los dos Tenga algún problema Más adelante O puede que no Porque son muy chiquititos Y bueno Están explorando bastante Ahora Funciones más específicas Del sistema vestibular ¿En qué influye? En el desarrollo ¿Ya? Nos entrega conocimiento Inconsciente Acerca de movimiento Y posición del cuerpo En el espacio ¿Ya? Influye en el control postural Y en el equilibrio Mantiene el tono muscular En especial el extensor Por eso yo les decía A ustedes No están echados Yo no estoy Todavía Aunque estoy un poco cansadita Pero estoy en extensión En contra de la gravedad Influye en el uso Coordinado De ambos lados Del cuerpo ¿Por qué? Dirán ustedes Porque bueno La información De los núcleos vestibulares Se entrecruza A nivel de tronco cerebral ¿No? Hay núcleos vestibulares En los dos lados ¿Ya? Entonces hay un cruce Influye en el nivel De alerta ¿Por qué? Porque el sistema vestibular También hay una vía Que se llama Vestíbulo reticular Establece conexiones Con el sistema activado El sistema del alerta Y de la atención El sistema reticular Contribuye a la seguridad Física y emocional Porque si no ¿Qué sería de nosotros? Si tenemos la fuerza de gravedad Y no tuviéramos El sistema vestibular ¿No? Pasaríamos en el suelo Asustadito Influye también En el campo visual Mantener un campo visual Estable Porque hay otra vía Vestíbulo ocular Influye en los músculos El movimiento De los músculos Extraoculares Por eso les decía Que muchas veces El niño puede aparecer Como que tiene problemas visuales Y no es un problema visual Puede ser un problema vestibular Nosotros evaluamos Los movimientos oculares En la consulta también Para ver el sistema vestibular Entonces Miren que maravilla Por otro lado Me he fijado Que los niños En el campo O en provincia Todavía juegan Muchos juegos Hace poco Me tocó Ir a San Fernando A un colegio A hablar de un libro De poesía Mío Que se llama Las magias perdidas Donde yo tengo un capítulo Sobre los Pero son solo poemas Un capítulo Donde cada poema Es un juego Que ya casi no se juega Y al final Muy ordenadito Me hicieron preguntas A los chicos Y uno me dijo Señorita ¿Por qué le puso Las magias perdidas Si nosotros aquí todavía Jugamos mucho de esos juegos? Me encantó Y después viene el patio A los niños Y las niñas saltando la cuerda Niños y niñas jugando al luche Rayuela para ustedes Bueno Coordinación De los dos lados del cuerpo Como ustedes pueden ver Cuando hay problemas De la coordinación De los dos lados del cuerpo Sistema vestibular Podemos ver problemas En todas esas áreas El niño no integra bien La mano asistente Tiene problemas En educación física Sobre todo con los saltos Dificultad para usar tijeras Regla Porque le quiere usar Las dos manos Y estos juegos Los desarrollan La idea es que ustedes Puedan ojalá implementar Algunos de estos juegos En el patio O en la sala Miren Ustedes no se imaginan Lo que les cuesta A los niños Usar el run run En mi consulta Y cuando El yo-yo Bueno Seguimos Acá tienen juego Juegos Más juegos Luche Ya Percepción del movimiento El niño puede a veces sentir Buscar mucho el movimiento O poco Si es hipersensible O hiposensible A lo vestibular Por lo tanto Puede ser un niño Muy temeroso Puede tener dificultad Para sortear obstáculos Puede buscar excesivamente El movimiento Y por supuesto Va a tener dificultad Motora gruesa Y acá tenemos Algunos juegos Que desarrollan Que implican El sistema vestibular Y que pueden desarrollar Aquellas áreas Que el niño Tiene en déficit Los columpios Carruseles Juegos de arrastre Simón manda En fin Ahí tenemos Algunas ideas De juegos Miren que lindo Eso Ahí están como Seguramente jugando Como al panqué Que se envuelven Y se arrastran Plaza Sistema Propioceptivo Este nos entrega Información Subconsciente De posición Y movimiento De las distintas Partes De nuestro cuerpo Y se activa Justamente Ante actividades De resistencia física Ahí estamos Activando Los receptores Propioceptivos Influyen Las fluidez Del movimiento En la graduación De la fuerza Es el sistema Que nos da Lo que se dice La conciencia corporal La fluidez Usar la presión Precisa Para tomar un lápiz Una peineta Un botón Los movimientos Pequeños Todas las funciones Manuales Entonces ¿Qué problema Podemos tener? Mala postura El niño El típico niño Torpe Que bota Que rompe Que carga mucho El lápiz Borra muy fuerte Con la goma El juego es brusco Y acá Tenemos una serie De juegos Con los cuales Podemos estimular El sistema Propioceptivo ¿Ven? Ahí están Haciendo caminatas Animales Carretes de hilo Control motor fino ¿Qué problema? Por supuesto Para el control motor fino Necesitamos Tactil Tip proprioceptivo ¿Ya? Vamos a tener dificultad Justamente Todo lo que implica Usar elementos finos Como cordones Lápices Tijeras Acá tenemos Ya los chicos Casi no juegan a las bolitas ¿Ah? Yo las uso en mi consulta Los distintos tipos De trompitos Yo-yo igual Yo-yo Bolitas Miren que hermosa Me fascina El movimiento Esa mano Todo lo que ese niño Ha tenido que integrar Para Ese es una obra de arte La mano del chico Que tiene la bolita El tactil Influye en las habilidades orales Las manuales La praxis Desarrollo del esquema corporal Por supuesto El desarrollo emocional Porque es el primer vínculo afectivo Madre-hijo Y también Nos sirve de protección De estímulos potencialmente dañinos Porque cuando no usamos la vita A través del tacto Podemos detectar peligro Percepción del tacto Que problemas podemos ver A nivel de sala de clase Que el niño evita trabajar Con ciertos materiales Le molesta que lo toquen O puede tener todo lo contrario Poca conciencia del dolor O de lo O andar con la boca sucia O las manos sucias Y como que no percibe Ahí tenemos distintos juegos Que lo desarrollan Jugando con tiza Ya Planeamiento motor Que es praxis Que en el fondo El resultado El producto final De cuando tenemos La integración De todos los sistemas sensoriales El niño va a tener dificultad Sobre todo Para manipular herramientas Para las actividades Que implican secuencias O el uso de objetos En movimiento Sobre todo pelotas Va a ser el niño Que va a tener Los cuadernos desordenados En fin Y va a tener Va a evitar deportes Todos los juegos Que impliquen Pelotas Cuerdas Los van a ayudar A estos chicos Y todos los juegos Que sean de puzle Rompecabezas Bueno Aquí están El que sean Imitar postura Ahí tenemos La definición De praxis Nosotros requerimos Praxis Cada vez que nos Enfrentamos A una actividad Nueva O la variación De una conocida Porque tenemos Que volver A reorganizarnos Y tenemos Varios juegos Que desarrollan Praxis Quiero mostrarles Un poquito De dispraxia El niño torpe Se habla de dispraxia Cuando el niño Tiene una dificultad Pero donde no hay Ninguna otra patología Dificultad motora De organización De movimiento Pero cuando no hay Otra patología De base El niño que no sabe Cómo hacer las cosas Siempre busca La manera más difícil De hacer una actividad motora ¿Qué dificultad Va a tener el niño En el trabajo escolar? Dificultad En la escritura manuscrita Va a ser el niño Que va a tener Los cuadernos desordenados Le va a costar Aprender a usar Distintos elementos Como lápiz Tijeras Cubiertos Dificultad Con destrezas Motoras gruesas Y en deporte En fin Sobre todo Actividades que requieren Secuencia y movimiento De los dos lados del cuerpo Este video Quiero mostrárselo Porque es un video Que muestra también Otros mellizos Y que para mí Fue una sorpresa Porque los llevé A esta placita Para filmarlos No tenía idea Que uno de ellos Tenía problemas Ellos se enfrentan Por primera vez A estos autitos Fíjense lo que pasa Con uno Y lo que pasa con el otro Es la señora Que los arrienda El hermanito Salió Soplado Volando Nadie le enseñó Pregunta una y otra vez Él no tiene ningún problema cognitivo El hermanito El hermanito Por ahí anda el hermano Ni se ve el hermano Ahí Ahí va Es el hermanito Anda solo El otro anda con la señora Que los arrienda Y el papá detrás Diciéndole lo que tiene que hacer Bueno Ahí viene un problema De distraxia Ella le explica No apriete nada El hermano El hermano Bueno Bueno Esto lo voy a pasar En el juego Por supuesto Que el juego Va a ser poco creativo Los niños que tienen Dificultad de praxis Siempre necesitan Que alguien les ayude Que les enseñe a jugar Yo le digo a los papás Normalmente Un niño le pasa Una bicicleta Se cae dos, tres veces Y a la cuarta Cuando no tiene problemas Sale andando bien Cuando hay un problema de praxis El niño requiere que le enseñen ¿Ya? Son algunas dificultades Que podemos ver a nivel de juego Y Este me lo voy a saltar Porque también son los niñitos Los mellizos Que están jugando ahí en la plaza Porque quiero mostrarles el último Estos son juegos Que pueden desarrollar Entonces también Cómo se desarrolla La integración sensorial Por supuesto A través del juego Juego Todos estos juegos Como ustedes ven Son en el aula Son en el colegio La pila Es otro video Que no se los voy a mostrar Pero está jugando también Y esto Una voz de alerta Lo que está pasando Actualmente Hay cifras dramáticas Hay cómo han aumentado La ansiedad Y la depresión En Estados Unidos Y en otros países No solo producto De los niños Cada vez se mueven menos Juegan menos Sino que por supuesto Hay otras causas Esto me alarmó Lo vi el año pasado En el diario La Tercera Hay un estudio Que dice que los niños chilenos Juegan 6.000 horas menos De lo recomendado Como les decía También hay estudios Que hablan Del aumento de ansiedad Y depresión En niños y adolescentes Y estas cifras Bueno son estudios El año pasado Hice un seminario Acá sobre esto Yo no tuve idea Si no seguro Que hubiera ido Y esta para terminar Que les quiero mostrar De nuevo Los niñitos Argentinos Que son unos niños Muy felices Para ellos Era nuevo Un juego Estaban disfrutando Ahí con este señor En la calle Les había comprado Yo esa Pelotita Por lo tanto Estaban ahí sintiendo También lo táctil ¿No? Experimentando lo táctil Bueno Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video